Cuando salí del pueblo Y caminé por la senda con mi bagaje de sueños Y caminé por la senda con mi bagaje de sueños Mamá vieja, me canto desde aquí, esta es Zamba Zamba que una vez le prometí, Zamba y de ser la primera Pa' que se acuerde de mí, Zamba y de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Cuando me encuentro lejos del barrio donde nacido Yo te juro mamá vieja, que yo de usted no me olvido Yo te juro mamá vieja, que yo de usted no me olvido Siento que por las noches, desde una estrella bendiga Usted se fue para el cielo y el me llora y suspira Usted se fue para el cielo y el me llora y suspira Mamá vieja, yo me canto desde aquí, esta es Zamba 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 que una vez le prometí, Zamba y de ser la primera Pa' que se acuerde de mí, Zamba y de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Mi canción es una carta de amor que va a dirigir a ti Zamba y de ser la primera, pa' que se acuerde de mí Desde que tú te marchaste mamita linda, yo no amo más que sufrir Zamba y de ser la primera, pa' que se acuerde de mí Madre mía, te me fuiste con duca y me dejaste de aquí Música Música Rico, riqui, como coca indiano Rico, riqui, como coca indiano Música 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 Pa' que me pierdo la primera, pa' que te fueras dentro de mí Espérame en el cielo, madre mía, no me hagas más sufrir Ya no pide ser la primera, pa' que te acuerdes de mí Ya no pide ser la primera, para que en el cielo te acuerdes de mí Ya no pide ser la primera, pa' que te acuerdes de mí Y con esto me despido, pa' que te acuerdes de mí Ya no pide ser la primera, pa' que te acuerdes de mí Ya no pide ser la primera, pa' que te acuerdes de mí Gracias por ver el video